Muy buenos días queridos amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para el amor y vamos a hacer la lectura de Géminis hasta el 15 de diciembre. Igualmente la fecha como siempre les explico no cuenta demasiado, es como para saber en qué momento se capta el hecho, o sea lo estamos captando en este periodo, pero no quiere decir que termina el 15, si esto es energía lo manejan ustedes, son muchos, esto no es una lectura personal, es una lectura compartida, para hechos puntuales hay que hacerse lecturas personales, aquí es compartido con muchos y por lo tanto es una energía que va cambiando poco a poco y que también cuando yo la interpreto en un hecho o dos, ustedes deberían de saber, ahí está, deberían de saber que yo puedo interpretar un hecho o dos, pero ustedes son millones con diferentes ascendentes, diferentes cartas natales, lo que hace que ustedes vivan la misma energía con diferentes historias y diferentes personajes, vamos a comenzar, esto es para Géminis y ascendentes Géminis, acabo de terminar anterior a esta la lectura general para el signo de Géminis, y ella solita a pesar de ser general se dirigió hacia temas amorosos, o sea que por lo que veo está muy latente y aquí veo que sigue, el tema del amor está muy presente en los geminianos en este momento, así que bueno, muchos de ustedes supongo que como hay, como decíamos, individualidades, algunos no entrarán dentro de la lectura, pero tengan presente que algunos, aunque no estén en esto ahora, pueden entrar un poco más adelante, y es bueno saber antes las cosas, ¿no?, para estar preparados, Géminis y ascendentes Géminis, mire que carta lo representa hablando del amor, ¿no?, el solcito, me dicen que ustedes ahora, en este momento, muchos de ustedes, puede ser que algunos ya hayan pasado la etapa, pero la mayoría está en una situación de amistad especial con alguien, una amistad súper especial que tiene miras de pasar otra cosa, ¿sí?, que está ahí esperando a dar un paso para pasar a un nivel mayor. La carta que cruza, que es la rueda, nos habla de que hay cambios para hacer, grandes, y ustedes no lo están aceptando, o sea, a ver, la carta de la rueda de la fortuna generalmente son cambios que suceden, más allá de que nosotros querramos o no, pero los cambios podemos fluir con ellos, o podemos, o podemos trabancarnos, o podemos resistirnos, ¿verdad? Cuando vemos aquí la rueda cruzada, entonces, significa eso, o sea, los cambios están, hay cambios para hacer, referente a esto, ¿verdad? Es decir, si yo vuelvo a la lectura anterior, donde me nombraba esta carta como el inicio de algo, esto está en proceso de, o ya está, o está por, o falta muy poquito, de entrar en el proceso de pasar de esta relación básica y amistosa a algo más comprometido. Obviamente en eso tiene que haber cambios, van a suceder cambios muy importantes, porque no va a ser esta propuesta a pasar a mayor, a mayor nivel de relación, va a ser bastante acentuada, no va a ser un pequeño pasito, va a ser algo más comprometido, eso es lo que vislumbra la otra lectura, y por aquí también lo estoy vislumbrando, ¿no? Por lo tanto, son muchos más los cambios, los cambios son cambios que afectan lo cotidiano, la vida, todo. Bueno, aquí viene, es lo que viene de afuera, no, perdón, dije mal, esto es lo que viene del año pasado hasta ahora, de diciembre para acá, los primeros meses para acá, parece que esto ya venía avanzando, ¿eh? Tal vez estuvo todo un año así, en este nivel de amistad, va, viene, aquí aparece reflexión, pero está desde esa época caminando hacia adelante, y es un destino, ¿ven que está allí? Los destinos son así, generalmente nosotros nos damos cuenta cuando nos pegan la cara, pero el destino nunca es algo que aparece, como Plin allí en la extractófera no estaba y ahora apareció, son cosas que se vienen gestando, se vienen gestando, el universo va moviendo piezas, como quien encaja piezas en un rompecabezas, una y otra y otra, hasta que al final aparece la figura completa, es decir, pero las cosas se están moviendo de antes, y aquí esta carta nos dice que desde esa época ya se viene moviendo. Los últimos meses me habla del juicio, la carta del juicio es como una, como un momento de, donde la persona se calma y entra como en un estado de reflexión. Aquí calculo que esto pueden ser ustedes, puede ser la otra persona, o ambas partes, como que hicieron una especie de alto para entrar en una cuestión de examinar bien qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa. Vieron que esto es un cajón mortuorio, es un lugar donde uno entra solo con uno mismo, hacer el juicio. El juicio se lo hace uno mismo y sale renovado con las tres espadas de la verdad en todos sus planos. Estas tres espadas de la verdad serían como lo que obtenemos después de esta reflexión si la hacemos correctamente, ¿no? Hay que ser muy honestos en esta reflexión, examinar todas las partes absolutas, por eso hay que estar en ese estado de tranquilidad que es casi como la muerte, para poder ver todos los puntos de un lado, del otro, examinar pros, contras, qué queremos, qué no queremos, qué hicimos, qué no hicimos, qué pensamos hacer, qué no vamos a hacer. Es un examen muy profundo, es un juicio. Así se llama la carta. Un juicio que hacemos nosotros a toda nuestra situación, nuestra acción, a nosotros con respecto a ella y todo eso. Y seguramente aquí hubo, por eso, un tiempo como de dejar en suspenso un poco las cosas. Pero aquí está latente la amistad especial y no hay manera porque acá hay sentimientos. El sol son sentimientos cálidos, positivos, de compañerismo, de ayudarse mutuamente. Eso está y no se puede negar. O sea que después de la reflexión aparece el solcito aquí hablándonos de que hay algo especial en esta relación. Pero igualmente a ustedes les está costando aceptar los cambios que requiere el llevar a cabo lo que viene por esta relación, lo que se aproxima. Vamos a ver. Aquí es lo que viene de afuera y aquí es cómo ustedes reaccionan. Lo que viene de afuera no son ustedes, es la otra persona o una situación que se aproxima a ustedes con esta energía y que ustedes no pueden controlar lo que trae la persona o la situación, pero sí los va a afectar. Por lo que veo la afectación es positiva. Ya ven la carta que hay acá, pero vamos a comenzar por aquí. Esto trae equilibrio. La templanza dice que trae un equilibrio que tú estás necesitando. Es decir, poner las cosas calmadas en su lugar para vivir una vida definida, tranquila, saber lo que se quiere. Esto te trae la persona que viene aquí o la situación que llega aquí y de todas maneras involucra a personas, ¿verdad? Así que persona y situación aquí son todo uno. Si te trae equilibrio, paz, como decíamos, tal vez eso tú lo estás necesitando porque vienes en un periodo de caos. Esta situación ha producido caos en tu vida y por ahí, como decíamos, todavía está por ordenarse. Están acá los cambios para hacerse que tú todavía no aceptas del todo. y mira tu reacción hacia esto que te traen, hacia ese equilibrio. Aquí está la carta del mundo. Para ti es un renacimiento, es un comenzar otra vez, pero con muchas mejores posibilidades. ¿Sí? Aquí tenemos la carta de la persona aparece sin ropas como simbolizando el nacimiento, así como venimos al mundo, pero tiene a su alrededor la corona del triunfo, está parada sobre bases firmes, un cubo que es la tierra, tiene los pies bien puestos en la tierra, aquí tiene a su vez el espíritu, los cuatro elementos en combinación, las herramientas de creación en la mano que significa con todo alrededor, que tiene la capacidad de manifestar esta nueva vida para tener triunfo en todo lo que hace, para obtener éxito, ¿sí? Abundancia y todo lo que siempre deseó. Es decir, esta persona trae un nuevo renacer a tu vida, ¿sí? Así que atentos porque si no se dio se está por dar, puede ser que vengan con una propuesta y esa propuesta va a ser bastante equilibrada, ¿sí? Aquí tenemos la mente y el subconsciente, mira, aquí las dos cosas están en combinación y en este caso me muestra y veo por qué hay esta retención de cambios aquí, por qué a pesar de que tú tienes todos los sentimientos, los deseos, que quieres ir hacia adelante, no aceptas los cambios porque en el subconsciente tienes el ermitaño. El ermitaño, en este caso, el subconsciente es todo aquello que nos grabamos, que está ahí guardado como una verdad para nosotros, aunque sea equivocado, no importa, puede ser acertado o equivocado, es lo que nos vamos formando a través de las experiencias anteriores. lo que me dice aquí que con respecto a los sentimientos, tú te has venido forjando, aquí estamos hablando de sentimientos en esta lectura, sentimientos amorosos, te has venido forjando una idea evidentemente por las experiencias que tuviste anteriores y lo que has visto, lo que has vivido, lo que sea, te has retenido, te has metido para adentro, te has retirado de alguna manera de creer o de abrirte a las situaciones amorosas. El ermitaño nos muestra que conoce, tiene conocimientos, es una persona adulta, está representado por un sabio, por una persona mayor, es decir, tiene los conocimientos, sabe de qué se tratan las cosas, pero se esconde, no quiere participar, no quiere entregarse a y esto es lo que te está pasando a ti, o sea, hay una parte de ti que tiene los sentimientos, que quiere, que quiere ir hacia adelante, quiere vivir una experiencia bonita, no puedes evitar sentir lo que sientes, todo precioso, pero hay una parte de ti que te retiene de manifestarte del todo, te está reteniendo, por eso sale el ermitaño y esto, aunque tú no quieras, está presente en tus acciones, en tus decisiones, es decir, lo que va a pasar es que a la hora de disfrutar de esta relación, disfrutar de lo que se te propone o lo que sea, hay una parte de ti que te va a gustar, pero hay otra que va a querer y otra que se va a retener, que de alguna manera va a jugarse una mala pasada o a autoboycotear la situación para no tener que entregarse, para no tener que vivir, o sea, es un miedo como quien dice, ¿verdad? Aquí en la mente mira, acompaña esa situación la carta de la luna, es que hay dudas sobre la situación, no tienes las cosas claras, como que nada te queda claro, no te abres mentalmente a aceptar todo esto que estás viviendo o que está ahí en realidad que todavía no estás viviendo, estás sintiendo, pero que viene con una propuesta de vida, que viene con una propuesta pronto que te van a ofrecer y veo que hay muchos de ustedes miedosos, miedosos de aceptar, están en una ambigüedad, en una disyuntiva, en una dicotomía, por un lado, la felicidad de todo lo que viene, de que eso que desea se está dando, de querer disfrutar de eso y por el otro lado, la retención o el demorar o el ir poniendo pretextos para alargar la cosa, ¿sí? Por eso esta carta está cruzada, por eso la carta de la rueda está cruzada y está el consejo de tenerla que enderezar, abrirse, hacer los movimientos, aquí como como un desarrollo final posible porque no todos lo van a tomar, si sale aquí es porque la mayoría ya se está encaminando hacia este final, pero no todos, la mayoría no es todo, recuerden eso, ¿verdad? Mira, el desarrollo final posible es esto, aquí hay un destino, esta relación es destino en tu vida, esta relación te trae una estructura, va a ser algo estructurada, no va a ser una relación así nomás, es decir, no va a ser, vamos a decir, un amorío o un amigo o un amigo con derechos, no, 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 aquí viene con una estructura la cosa, viene, mira que es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote toma esto como algo, como algo religioso en su vida, lo estructura todo, lo planifica, y aquí aparece esta posibilidad, hay un destino con esta persona, con esta situación, es una persona muy estructurada, aparentemente la persona está nueva, tu nueva amistad y va a querer las cosas así estructuradas, ¿sí? Aquí lo que vemos es que se realiza este destino, pero está este riesgo al lado, ¿ven? el riesgo es que tienes el ermitaño adentro y la luna en la mente, es decir, la retención, tus dudas hacia que entras a este destino con dudas, eso no puede pasar, a ver, aquí para esto si no, no se da vuelta del todo, necesitamos que esta carta se dé vuelta así y que la rueda gire para que estos cambios se produzcan, para que esto esto que está aquí, esta hermosa carta se dé y este inicio sea real y conciso, necesitamos que se dé vuelta esa carta, que aceptes los cambios, que esta amistad pase a ser algo más, que pase a ser tu destino y para tú aceptarlo tienes que abrir la cabeza, abrir, dejarte, permitirte, a ver amigos geminianos, ustedes son bastante inteligentes, abiertos, flexibles, adaptables, qué les está pasando en este momento con respecto a esta relación, por qué hay tanto miedo aquí, por qué veo, tal vez hubo mucho dolor anterior, en algunos casos, recuerden que siempre no me digan a mí nada que ver, esto es una porquería esta lectura, no, no, esto es para los que están viviendo esto, o sea, los que no, bueno, revisen otras, vayan al canal y vean las lecturas anteriores, porque están vigentes todavía por mucho tiempo, eso lo tienen que tener en cuenta, las lecturas anteriores lo tienen que tener presente, siempre por mucho tiempo más, así que si esta no es para ustedes, tal vez la anterior lo sea, o la próxima, pero acá hay un grupo de personas que está con miedo, que está enamoradísimo, enamoradísima, que está con toda el ansia y ya siente que esto es un destino, ustedes son muy intuitivos, ya saben que esto es un destino, ya están sintiendo que hay una planificación de parte de esta persona, aunque todavía no se los haya dicho, ya sienten que esta amistad está queriendo hacer estos cambios, ya sienten que viene un nuevo renacer, pero a la vez está esto en el interior, miedo, dudas, me irá bien, no me irá bien, será factible, no estaré errando, no me estaré equivocando, también en la otra lectura salía que había que cortar con algo anterior, y tal vez las dudas puedan venir por ahí, es decir, en algunos casos, no en todos, pero en algunos puede ser que tengan todavía algún apego con algo y que no lo terminen de cortar, y por eso también estén las dudas entre que si yo me largo a esto, lo otro lo tengo que cortar del todo, y por alguna razón, aunque el amor está acá, algún apego hace que no corten esto, o miedos, apegos o miedos, miedos a volver a fracasar, miedos a que las cosas otra vez salgan equivocadas y a tener que pasar de vuelta por corregir situaciones y todo lo demás, aquí, esto también es miedo porque él es consciente de todo, él es sabio, no es que no sepa, no es que se tira porque no sabe, es consciente de que tendría que desapegarse o que tendría que dejar el dolor atrás y largarse a experimentar, pero a la vez está ese otro miedo, el miedo al fracaso, el miedo a de vuelta repetir situaciones, está latente amigos, a ver, alargarse porque miren, es maravilloso lo que les espera, o sea, es una cosa muy linda, se tienen que arriesgar, tal vez a ustedes les cueste un poquito por esta estructura porque la persona esta es muy estructurada, les va a plantear algo muy estructurado y ustedes son un poquito más libres, les gustan las cosas un poquito más sueltas, no tan estructuradas ni tan estudiadas y eso también puede hacer que los retenga un poco, pero miren, como sea, acá hay un nuevo inicio con éxito, hay movimientos, hay un destino que experimentar, por lo tanto, yo diría que vayan pensando en no resistirse, en dejar fluir, en permitir que las cosas fluyan, que todo crezca, en la otra carta en el interior me salía el mago si no me equivoco, capaz que me confundo con otra lectura, pero creo que en la anterior me salió, entonces hay, ustedes pueden manifestar, por eso está esto aquí también, tienen capacidad de manifestación y de hacer las cosas, pero relacionado directamente a este hecho ustedes están un poco miedosos, pero tienen capacidad de manifestar, así que sacándose este miedo, sacándose estas dudas, ustedes pueden avanzar con esta relación perfectamente, de permitir que la rueda se mueva, aceptar este destino, aceptar con la estructura que venga, experimentar esto y vivirlo para crecer, crecer en abundancia, crecer y ser felices, vamos arriba mis amigos, sean felices, amor, paz, muchas bendiciones, les deseo todo lo mejor, abundancia de todo lo positivo para su vida y nos vemos en las próximas lecturas, paso ahora a hacerles las finanzas, amor y paz y vamos adelante sin miedos, yo sé que a ustedes les resulta fácil adaptarse, así que confío en que estos miedos y dudas pasarán pronto para que esa rueda se mueva y todo esto se les dé, amor y paz, bendiciones y a disfrutar del amor. Gracias por ver el video.